Con el inicio del nuevo año lectivo se benefician las papelerías que se vieron afectadas por el confinamiento y las restricciones de la pandemia. Sin embargo, las denuncias no faltan por el direccionamiento para la compra de útiles escolares. Por ello, las autoridades de control adoptan medidas para evitar sanciones. A fin de que se haga una circular o ponga en conocimiento a las autoridades de las instituciones educativas para que no se den estos percances de direccionamiento. Con el retorno de los estudiantes de forma presencial a los establecimientos educativos, también se reactiva el comercio de uniformes, calzado y mochilas, beneficiando al sector textil y artesanal que mantienen sus precios con promociones para todo bolsillo. Los zapatos blancos o así de colores de 12, de 15, de 18, de todo precio. Hay mochilas de 5 dólares, de 10 dólares, de 15, las más buenas, Marison, están a 25 dólares. Pero hay quienes optan por comprar los útiles escolares en Colombia para beneficiarse del diferencial cambiario. Sin embargo, desconocen los efectos del proceso inflacionario que afecta al vecino país, donde el incremento de precios es frecuente. Se ha incrementado totalmente cuadernos que se los vendían entre 15 mil, ahorita están entre 25, 19, 20 mil pesos. A ellos se suman las restricciones implementadas en el vecino país, como pico y placa, SOAT y una notoria especulación de precios, obligando a los ecuatorianos a extender su viaje hacia Pasto, perjudicando al sector comercial de Ipiales. Nuestros hermanos ecuatorianos se han ido hasta Pasto y de pronto por eso también ha sido de que la falta de clientes nos ha afectado mucho aquí en el comercio. Esta temporada de regreso al colegio es muy baja, la influencia de ecuatorianos es menor a lo que esperábamos de los anteriores años. Mientras tanto, en Tulcán, los comerciantes y ciudadanía en general se empoderan de la campaña Prefiere lo Nuestro, aportando a la reactivación económica local. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.